Hola, hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Yo soy Jeffy Hill y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas para todas. El día de hoy estoy súper contenta de estar aquí nuevamente grabando para ustedes y les traigo unas ideas que a muchas les encanta y es sobre el tipo de flores que podemos hacer sobre nuestras uñas. Vamos a ver algunos diseños y este video lo hago porque sé que a muchas les encanta ver diseños de este tipo y la verdad es que hay muchísima, muchísima variedad de flores que podemos hacer, unas más elaboradas que otras, pero lo importante es que haya para todos los gustos. Y otra cosa que quiero, por favor, que ustedes me ayuden en dejándome en los comentarios de qué otros videos quieren ver, porque lo importante de todo es que tengamos contenido que les sirva muchísimo a todas ustedes. Ahora sí, más ruedas, vamos a continuar con el video del día de hoy. Bueno amigas, para nuestro primer diseño pondremos una base de color clara y ahora vamos a comenzar a hacer un francés que sea de forma redondeada, entonces desde la esquina de nuestra uña vamos hasta la mitad y continuamos con este mismo del otro lado hacia la mitad, encontrándonos justo ahí. Hacemos exactamente el mismo tipo de francés en todas nuestras uñas. Luego de que terminemos de hacer este, vamos a hacer dos punticos como guía para hacer nuestra flor en dos de nuestras uñas a uno de los lados de esta. Comenzamos a darle forma a los pétalos con un color súper llamativo, en este caso yo utilicé este fucsia y hacemos cada uno de los pétalos, en este caso yo hice cinco pétalos en esta flor. Vamos a tratar de hacerlos súper parejos y que nos queden muy gorditos, para que se vea mucho más pulido el diseño. Hacemos lo mismo en la otra uña, la que vamos a hacer la florecita y una vez terminemos vamos a poner dos hojitas de color verde que se vea súper llamativo en nuestro diseño. Cuando terminemos estas dos hojitas vamos a hacer ahora una florecita pequeña en punticos y en las siguientes uñas para acompañar el francés vamos a hacer tres de estas mismas flores de puntos. Le damos color con un tono amarillo en el centro de cada uno de los pétalos para que se vea más llamativo el diseño y por último ponemos una gema justo en la mitad de estas florecitas. Para terminar vamos a poner brillo secante en todas nuestras uñas y así es como queda este primer diseño que realmente se ve muy lindo y femenino. Ahora para nuestro segundo diseño vamos a hacer un francés totalmente derecho pero necesitamos que sea muy grueso ya que vamos a ocupar dos colores, entonces para que el otro se resalte mucho mejor hacemos el francés muy grueso realmente en todas nuestras uñas y ahora vamos a hacer uno igual de grueso en la parte superior tratando de que nos quede la misma cantidad de color que elegimos y el mismo color de blanco piso. Facilitamos este llevando de un lado hasta la mitad y del otro nuevamente para encontrarlo en la mitad. Vamos a hacer dos puntos como guía nuevamente y realizamos una flor pero en este caso solamente la haremos de tres pétalos utilizando la misma técnica que utilizamos en la anterior. En este caso yo utilicé un pincel delgado que es en mi favorito. Vamos ahora a hacer dos líneas que salgan de la florecita en tono negro y de estos mismos también saldrán ahora dos hojitas de color verde llamativo. Hacemos lo mismo en otra de nuestras uñas y ahora lo que haremos es delinear los dos francés que hicimos con color negro y en este vamos a realizar unos triángulos en el tono que elegimos de nuestra preferencia. El tono blanco de abajo queda totalmente limpio y vamos a ponerle unos pequeños puntos en los triángulos de la parte inferior. Haremos este mismo proceso en todas las uñas. Realizamos estos pequeños puntitos para acompañar el diseño de la flor y terminamos colocando el brillo secante para terminar todo este diseño y así es como queda terminado este lindo beso. Y por último vamos a tener también una base de color claro y ahora vamos a hacer un francés delgado en tres de nuestras uñas. Ahora sobre este vamos a hacer uno más pequeño o más delgado, así de forma que nos quede un doble francés. En las uñas en las que no hicimos nada vamos a hacer ahora un triángulo del color que ustedes prefieran. En este caso yo elegí un tono rojo, súper llamativo. Una vez termine este triángulo voy a hacer dos líneas que lo rodeen de color blanco tiza y con ayuda de mi punzón voy a hacer esta flor de cinco pétalos que es súper fácil de hacer y la técnica se facilita mucho más a la hora de hacerla con el punzón. Vamos a hacer exactamente el mismo diseño en la otra uña, entonces solo les mostraré esta. Ahora en la parte del centro del triángulo que hicimos vamos a hacer una flor de puntos con ayuda de nuestra punzón y lo acompañamos con unas gemas y por último vamos a poner unos pequeños puntitos para complementar este diseño. En el resto de las uñas podemos también poner unos pequeños puntos y es así como queda este diseño muy sencillo de hacer. Y bueno amigas esto fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, 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 que les sirva, que lo practiquen en sus casas, recuerda dejarme un like si te gustó este video y alguno de los diseños, coméntame también cuál de todos es tu favorito y recuerda decir qué otras cosas quieres ver en mi canal. Nos vemos en un próximo video y ¡muah! Les mando muchos besos, hasta la próxima.